Con más información, porque en la ciudad de Huacho, un delincuente robó 30 mil soles en una tienda de repuestos. El delito quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del lugar. Veamos el informe. Aprovechó la madrugada para forcejear la puerta de este local e ingresar para cometer sus fechorías. Cámaras de seguridad captaron cómo un delincuente ingresó a esta tienda de repuestos de automóviles ubicado en Huacho y se llevó 30 mil soles en efectivo. Pero eran las 4 y 20 de la madrugada, cuando este sujeto de gorra negra se acerca a la fachada de este establecimiento y empieza a forcejear la puerta. Al no conseguir abrirla, pide ayuda a su cómplice, quien le alcanza un alicate para romper el candado. Luego de varios minutos, el delincuente consigue abrir uno de los orificios de la puerta por donde logra ingresar. Una vez al interior del local, el ladrón usa la linterna de su celular y empieza a rebuscar entre los estantes. De pronto encuentra el cajón donde se guarda el dinero y empieza a tomarlo y guardarlo en su bolsillo. Cuando se encontraba revisando los otros cajones, el delincuente recibe una llamada, pero al no establecer comunicación, decide colgar y continúa rebuscando. Una vez con todo el botín, el ladrón se escapa por el mismo lugar donde ingresó con rumbo desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!